presidente este hace unos días como hacía tiempo no se tenía un antecedente de local para la toma de protesta en Magdalena en la tierra de Luis Ronaldo y también de Claudia Pavlovich el PRI celebró la reunión para renovar el comité directivo municipal de este partido recayendo la responsabilidad en ti y en Mayer pero pues hace rato que no veíamos resurgir a un PRI que se es denostado que es calificado favor en contra pero creo que la comunicatoria fue muy amplia tal vez a la altura de la responsabilidad que tienen ustedes y tú como presidente porque tanto respaldo implica cierta presión social implica cierta responsabilidad y también el obtener resultados a la medida de la confianza tú este como contador sabes contar y tienes la oportunidad de saber que cuentas con mucha gente estamos en esa idea verdad pero salvo platicame cómo encuentras el partido cuáles son los proyectos porque aquí hay un compromiso múltiple estás con un alcalde de tu partido que ha por segunda vez ocupado el escaño a la presidencia municipal y también la tierra de la gobernadora que no es cualquier tonpo en la uña no adelante este pues buenas tardes este pues estamos muy contentos primeramente con lo de la toma de protesta mucha gente muy contenta la gente muy animado muy creo yo que el partido está fuerte aquí el magdalena eso lo demostró ese día que quiere cambios en el partido y eso es lo que estamos trabajando en esos cambios y sobre todo hablar de que estamos abiertos el partido está abierto a toda la gente de para lo que no les vamos a cerrar las puertas en el partido están abiertas las puertas para la gente que en un momento dado como pasa en todo el país y a nivel mundial pero en méxico y en sonora el descrédito de los partidos está ganado a pulso la gente no cree en los partidos por los malos papeles que se han dado pero creo que magdalena y sonora se cosen aparte por los resultados que estamos viendo en la dupla de claudia pavlovich y alfonso el presidente no así es totalmente así como dices o sea estamos abiertos porque creemos que nuestro partido es la mejor opción que hay en estos momentos en su trabajo que se está realizando tanto a nivel nacional como a nivel estado creemos que a nivel municipal los trabajos que se está realizando es de se está haciendo un gran esfuerzo y se están haciendo bien las cosas que eso es lo que la gente quiere resultado que la gente quiere que se le den los servicios y se le están dando la gente quiere que la atiendas y se le está dando esos servicios y que la atiendas bien y que la atiendas bien y es lo que busca la gente y eso es lo que está haciendo el partido trabajar cerca de la gente que esa es una de nuestras finalidades principales trabajar cerca de la gente para poder convencerlos y poder seguir siendo preferencia del partido en las próximas elecciones ¿Cuánto tiempo dura tu cargo al lado de O'Malleyed al lado tuyo Mayed Rosín con esta responsabilidad? ¿Cuánto tiempo? Son aproximadamente tres años en este lapso como encuentras ya el partido en Magdalena y como lo de alguna manera lo lo ves a futuro en tres años como lo habrás de dejar te van a tocar las elecciones inmediatas a un año básicamente les van a tocar un equipo adelante bueno el partido se encuentra en buena posición vemos un partido robusto y nuestro trabajo va a ser cada vez hacer mejor el trabajo para poder salir victoriosos en el 2018 y obviamente vamos a tratar de juntar, unir al partido para no salir divididos que es lo que nos puede hacer el daño para no llegar con el triunfo Gustavo ¿Qué te dice la gente cuando viene y te acompaña y te felicita? ¿Pero qué es lo que sientes tú que los militantes del PRI en Magdalena quieren que haga su partido? ¿Qué es lo que tú has platicado con los militantes? ¿Qué es lo que te pide? Mira lo que más he sentido de la gente tanto PRIistas como simpatizantes o como no PRIistas y como no PRIistas inclusive principalmente ver caras nuevas quieren ver gente nueva, gente con nuevas propuestas jóvenes, a los jóvenes creo que tiene una necesidad el partido de jalar a los jóvenes, tenemos pocos jóvenes en el partido y eso va a ser una de nuestras tareas principales, estar invitando a jóvenes que participen en la política. Magdalena es joven, las mujeres hoy tienen como nunca cerca de cada partido en el estado tendrá que manejar cerca de 875 puestos, mujeres dicen ellas sobran, coapaces, pero el hecho es que el partido tiene ese reto, cada uno de los partidos, para la equidad de género que se maneja. Así es, entonces eso viene muy fuerte, muy fuerte viene y por parte de la gobernadora quiere que todo eso es mujer y quiere que ese proyecto se realice. ¿Cómo ves a tu partido a tres años cuando tú lo dejes? ¿Cómo lo ves? ¿Lo dejarás con una casa propia ya? ¿Lo dejarás unido? ¿Lo dejarás fortalecido? ¿Cómo...? Bueno, mi compromiso es dejarlo fortalecido y unido, ese es uno de mis compromisos que yo tengo con el partido, cuando yo lo dejaré, cuando lo deje. Y obviamente con un proyecto a futuro, donde los nuevos que lleguen puedan ser la base para lo que viene. ¿Estás considerando la casa del PRI un local propio? Se está viviendo la posibilidad esa de que más adelante se pueda, ha habido posibilidades, o sea, mencionando o así, personas que están dispuestas a cooperar para llegar a construir el edificio, ¿no? Entonces vamos a platicar con esas gentes para ver cómo, si podemos lograr... ¿Cómo es el trabajo del presidente municipal? Muy bien, lo veo muy bien, creo que la gente está muy contenta con el trabajo. Trae problemita porque no le llegan los recursos suficientes que requiere el municipio, pero creo que están haciendo un excelente trabajo. Este es un tiempo para Magdalena, ¿no? Sí. Porque tienen una gobernadora originaria de aquí, y además de eso con una escuela como la de Alicia Arellano. Así es. Que evidentemente la impulsan, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así es. Y la compromete con su tierra. Totalmente. Creo que la gobernadora está haciendo un excelente trabajo en el Estado, la vemos todos los días en los medios que va y visita tal municipio. O sea, no descansa. Estamos viendo que ella no está viendo colores en los municipios. No deja sentido a nadie. No deja sentido a nadie. Y lo está haciendo con un gran esfuerzo, a pesar de que como ella tomó las riendas del... Las condiciones del Estado. Las condiciones del Estado. Este, pues realmente está haciendo mucho para lo que... para la situación como estaba. Entonces, creo que está haciendo un muy buen trabajo, muy bien organizado. La gente lo está sintiendo. Está animada la gente con la gobernadora. Aquí mismo también, Magdalena. Aquí mismo también. Está muy contento, muy contento. Yo veo... Vemos aquí, en Hermosillo, en Nogales, la gente está contenta con lo que está haciendo la gobernadora. Pues te agradezco. Yo creo que sería oportuno en ocasiones posteriores ver hacia dónde avanza este comité y seguramente ver el brazo que habrás de soltar junto con Mayet para que los militantes pues hagan una oferta a los jóvenes, a las mujeres que pues se convenzan en refrendar el apoyo, pero también en saber que tiene rumbo una comunidad como Magdalena. Hace más de 23 años, pues las expectativas eran muy altas con Luis Donaldo y hoy creo que son también muy altas con la presencia de la gobernadora. que pues está muy atenta aquí a sus municipios, a su tierra. Así es. Entonces, sí, agregando un poco más, pues sí traemos un programa de acción que vamos, en un futuro lo vamos a comentar y este programa va a abarcar a todos los estudiantes, jóvenes, deportistas, amas de casa, gente del campo, obreros, maestros. O sea, vamos a ir trabajando. Ahora vas a poner toda la carne al asador. Vamos a trabajar para ponerle toda la carne al asador. Gracias.